Música Lo que había entre tú y yo, solo fue una ilusión Y ahora tengo que aceptar, que no volverás Han pasado los días, han pasado los meses y tú no estás Hoy quisiera tenerte de nuevo a mis brazos, pero ya, ya no volverás Música Grupo Nostalgia, de Miguel Cuidado, de Lisandro Pérez Música Lo que había entre tú y yo, solo fue una ilusión Y ahora tengo que aceptar, que no volverás Han pasado los días, han pasado los meses y tú no estás Hoy quisiera tenerte de nuevo a mis brazos, pero ya, ya no volverás Música 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 Música